La Iglesia CFA de New Jersey presenta El Congreso Dunamis 2023 Este agosto 26 y 27 New Jersey se estremece con el fuego y el poder del Espíritu Santo En la administración de la poderosa Palabra de Dios El Pastor Facundo Fayura No hay confirmación y palabra más profética y certera Que la que viene desde el trono de gracia Él es el profeta de profetas Y la pastora Luciana Fayura ¿Cómo puede ser que Dios me usa con unción de liberación? Pero me tengo que sujetar todavía a personas que están limitando mi llamado Dunamis 2023 Un evento totalmente gratis Para más información 908-576-8900 Un evento del Centro Familiar de Adoración Dunamis 2023 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.